ok mi gente estamos aquí estamos aquí tenemos nuestro aparatico aquí con el escáner espérate que el ayudante me está ayudando está haciendo está haciendo lo no es su trabajo qué pasa aquí estamos probando porque martín hizo una carnicería que miren cómo puso martín todos estos cables le agarró y cortó aquí cortó aquí enfoca ahí cortó ahí cortó ahí porque es lo más duro y cruzó ese cable directo para allá para poner el abanico el abanico estaba trabajando bien el abanico no tenía ningún de perfecto estaba trabajando bien pero ahí tenía que venir a poner un cable aquí y a poner otro cable allí ahí ve pero allá directo en ese releje es fusible es fusible de la bombita de de la perita de presión de aceite entonces cuál es el trabajo nosotros ahora trabaja nosotros reparar el daño que hizo martín aquí la carnicería que hizo martín el cliente va a pagar para ponerle la cosa como estaban así de simple ahora cómo hacemos nosotros esto vamos a hacer la comprobación sencilla déjame conectarlo póngale en bájame favor darle al abanico de baja y míralo ahí él le dio verdad y no está ejecutando déjame ver si ejecuta míralo ahí usted está escuchando el grilé verdad te escucha el grilé allá que suena porque en la prueba es intermitente ahí activó cuando suene de nuevo desactivó ahora dale a detener vamos a poner de alta ahora a ver cómo está trabajando y está trabajando bien frenó cuando empiece a sonar dale a detener para la gente vea que está trabajando pero dale a comenzar de nuevo exactamente o sea sus alambres están trabajando pero he decidido ponerlo directo ya apágalo porque es maduro entonces trabaja nosotros es reparar ese tipo de cosas hay veces que se pueden reparar hay veces que hacen una hay veces que cortan los cables cortan aquí cortan aquí eliminamos plus empezamos a inventar el alambre y ahí hay veces que no se puede ni siquiera reparar porque ni siquiera tenemos el alambre para completarlo porque eso lleva un alambre que conlleva un amperaje específico para soportar el calor y las altas temperaturas que eso conlleva entonces nada WM soluciones ese tipo de problemas nosotros lo resolvemos siempre y cuando se pueda resolver porque hay veces que la carnicería es tan fuerte y el picadillo es tan fuerte que hace imposible poder resolver problemas como es pero este Kia Loxe 2010 va a tener solución a ese problema